El abandono de las mascotas ha incrementado por miedo al coronavirus. Se estima que alrededor de 300.000 animales de compañía han sido abandonados a causa del COVID-19. La OMS declaró que los animales no transmiten el virus. Quedémonos juntos en casa. Por favor, no los abandones. Ellos también son parte de tu familia. Mi nombre es Leonardo Lotinas, soy estudiante de la SEA y orgullosamente soy familia Televisa.